¿Qué es el movimiento de los sin tierra y todo esto que ha generado con la escuela Florestan Fernández? ¿Qué es el movimiento de los sin tierra y todo esto que ha generado con la escuela? ¿Lo entendí bien? Sí. La escuela en Brasil podemos considerar especialmente un paradigma centrourbano. Es por esto que los movimientos sociales, la lucha por la tierra contra el latifundio, pensan paradigmas de escuela y educación popular con enfoque en la educación del campo. Pero todavía la mayoría de las escuelas en Brasil están en centros urbanos porque la economía brasileña se concentra especialmente en algunas regiones. Y el proceso de desarrollo, no de desarrollo, pero la expansión de las escuelas se da en concomitante, en paralelo con el propio crecimiento económico, el propio desarrollo económico. Las escuelas también están en las comunidades, en las favelas y muchas veces el trabajo docente y el derecho a estudiar tiene prejuicios, prejudicados en fase de la propia violencia urbana. En Río de Janeiro especialmente hay hoy una política de seguridad que muchos, la mayoría de los docentes no concordan. Es la militarización del territorio, del territorio de las comunidades porque tenemos que entender que la mayoría, en Río de Janeiro especialmente, hay una proximidad entre la riqueza y la pobreza. La riqueza y la pobreza están prácticamente a algunos metros. La población que está en favelas, en las comunidades, acesa rápidamente el asfalto a las áreas urbanas. No están, de una cierta forma, territorialmente apartadas de los grandes centros de consumo y de acusación económica. Marcia, quería ahondar en la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la violencia. Sabrás que obviamente la información tamizada por los monopolios de poder es muy distinta tal vez a la realidad, pero en este caso, como militante de ese trabajo, ¿qué nos podés contar? Sí, yo no soy especialista en esta abordaje, pero... Pero ha penetrado, ¿no? Fuertemente ya, ya... Entonces, actualmente, haciendo parte de la política de seguridad en Río de Janeiro, hoy el gobierno del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, pone guardas en policías militares en las escuelas. Nosotros no concordamos con esta práctica y con esta política de seguridad, porque criminalizan a todos, porque todos, niños, profesores, acaban suspeitos de la... De narcotráfico. De narcotráfico, de narcotráfico, de narcotráfico, de narcotráfico. Somos criminalizados sin necesariamente tenemos ligaciones o relaciones con narcotráfico. Hay comunidades que el narcotráfico es fuerte porque el estado estuvo ausente. La situación de violencia en Brasil, especialmente, principalmente la violencia urbana y el dominio de ciertos grupos ligados a un narcotráfico, se tornaron poderoso, establecer un poder en determinados territorios, porque el estado no estuvo presente, no promovió políticas de ciudadanía, no promovió acceso a una calidad de vida en un bairro suficiente para que las personas vayan bien. No produjeron proyectos culturales, no produjeron proyectos sociales. Y tengo una pregunta delicada. Entonces, donde no hay estado organizado con políticas de ciudadanía, obviamente, otras fuerzas se organizan para poner su orden. Te decía que te quería hacer una pregunta delicada con ese tema. Desaparece el estado, nadie integra a masas de jóvenes y trabajadores, entonces aparece el narcotráfico. El narcotráfico hace esa lectura y los integra, digamos, es una especie de trabajo que hacían los cárteles en Colombia, no sé si me explico bien, que reemplazan al estado, pavimentan, hacen escuelas, digamos, ¿cómo es eso? ¿Se da también en Brasil eso? No, no tenemos noticias de que el tráfico construye escuelas. No, no podemos decir que esto aconteça. La integración o la participación de los jóvenes pobres que están extremadamente desposuidos de derechos, son cooptados para el tráfico, pero para cambiar, para hacer parte de una economía del tráfico. Pero nosotros no podemos decir que el tráfico construye escuelas. Construye y produce otras formas de cooptación. Pero especialmente en relación a empoderar económicamente ciertos grupos o grupos de jóvenes que dentro de una lógica capitalista desean consumir, consumir aquello que las vitrines de shopping exhiben en sus vistas. Entonces diríamos que sería una cooptación por la vía económica. Y no por la vía social. Este trabajo en las comunidades son trabajos que, de cierta forma, los movimientos sociales, incluso los trabajos de la iglesia, la iglesia católica a través de sus pastorales, vienen de una cierta forma también trabajando con el intento de producir nuevas formas de sociabilidad de ser jóvenes, de ser niños con la propia comunidad. Pero no tenemos información de que el tráfico produce, cría instituciones escolares. Esto ha sido hecho por el Estado y por los movimientos sociales de estas comunidades que son muy fuertes. O sea, las cooptaciones que sean carne de cañón para el trabajo, digamos, de distribución, en todo caso, de la plata instantánea. Sí, la plata, de una cierta forma hay una participación de tráfico en términos de una forma clientelística y atender muchas veces algunas necesidades inmediatas, como troca, botijón de gas, cesta básica en algunos periodos más. Hoy, menos, pero consideramos que muchas, históricamente, la relación del tráfico con estas comunidades es una relación de no mucha aproximación, de una negociación. Hay una negociación de no interferir, aunque sabemos que hay muchas veces interferencias del uso del equipamiento escolar en comunidades donde el Estado estuvo mucho más ausente. Marcia, en esta parte final, yo quería que nos hagas una caracterización del gobierno de Brasil. Es una experiencia que ya atraviesa una década. El Partido de los Trabajadores, que es también un ejemplo de construcción política desde el sindicalismo, el gremialismo, pero también es una mirada hacia adentro de Brasil que nosotros queremos que de alguna manera nos digas qué caracterización hay, porque en algunas cosas es un gobierno ampliamente progresista, pero también se ve como que es un gobierno que aspira al Brasil superpotencia. ¿Cómo estas miradas se contraponen? ¿Qué nos podés contar en estos años del gobierno de Dilma, del gobierno de Lula? ¿Qué apreciaciones hay? Porque también está esta tensión si hay demasiados acuerdos con el capital, si es un país que aspira a lo que se llama el capitalismo en serio o realmente habla de una civilización postcapitalista abandonando esas viejas estructuras. ¿Qué nos podés contar? Yo pienso que el Partido de los Trabajadores no es el único partido del gobierno. En Brasil, la propia elección de Lula y ahora la elección de Dilma se da por un proceso que nos podemos comprender como un presidencialismo de coalición. O sea, muchos otros partidos, incluso partidos de centro-derecha, partidos que más que partidos políticos, son partidos que representan determinados setores de la sociedad. Muchos setores conservadores, como bancadas religiosas, las bancadas del propio latifúndio, entonces el gobierno, el gobierno Lula y el gobierno Dilma vivieron y vivieron sobre tensión por cuenta de un proceso eleitoral que construyó su viabilidad eleitoral con aproximaciones, con la base de otros partidos que nosotros entendemos que no son partidos de izquierda. Entonces, comprendemos que el Partido de los Trabajadores no tiene la hermonía en términos de construir una sustentación del gobierno Lula y Dilma y por cuenta de eso hay una base muy amplia que trae también problemas de gobernabilidad del propio presidente Dilma y el presidente Lula. Brasil es un país que combina el arcaico y el moderno muy bien. Entonces, muchas veces las fuerzas de atraso están presentes en el proceso político y se actualizan también para permanecer gobierno. Entonces, esto es una tensión muy constante que provoca perplexidad para los que están fuera y que no compreendan este proceso de construcción de la política y la transición política en Brasil. Por ejemplo, la institución de la Comisión de la Verdad, que es para... Juzgar los crímenes de la Italia. Claro, no es punitivo, es apenas para decir dónde están los cuerpos y lo que ocurrió. Entonces, es una negociación constante con las fuerzas de atraso que permanecen activas, muy activas, no solamente en el gobierno, pero también en la sociedad. Los latifundiarios, por eso que hay mucha tensión en campo, por ejemplo, asesinatos en campo en Brasil, por el derecho a la tierra. La propiedad privada, latifundiaria, son muy fuertes. Es una experiencia muy parecida a la paraguaya, de una concentración muy fuerte de tierra en muy pocas manos. Por tanto, estas fuerzas operan todavía en Brasil y nosotros pensamos que hay mucho que trabajar, hay que que los gobiernos de izquierda o centro izquierda enfrenten la contradicción también de se apoyar, se viabilizar también a partir de estas fuerzas de atraso. Muy complacidos hemos estado en este programa. Realmente hemos disfrutado cada minuto de esta charla que hemos tenido con dos militantes, dos formadoras, dos pedagogas de la educación popular en Latinoamérica, tanto Mirna como Marcia. Mirna desde Venezuela y Marcia desde Brasil, que nos han venido a visitar. Una vez más, el eterno agradecimiento a los compañeros de Aten Provincial que han organizado este encuentro que ha durado casi siete, ocho días y que han demostrado también una confianza en Cartago y nos invitaron a participar de esta manera. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene por este canal con otro encuentro con todos los amigos cartaginenses. Conte precisas la propuesta, abran sus ojos y estén alerta. Sucias, mentiras, siniestras, quieren atraparte y vos sos la presa. Párate y piensa, en cumplir tu meta, es hora que reacciones y te comprometas. Que todos te escuchen y estén alerta.